Me siento en rabieta Me he picado Os cuento Resulta que he recibido un link por whatsapp En el que he accedido a una página de internet Que ponía nada más y nada menos Que la camionera Más hermosa del mundo Hermosa del mundo De Polonia Me he picado Me he picado Y dicho voy a hacer un vídeo Me tengo que dar a conocer He dicho ala Haz un vídeo y que rule He dicho porque mira Por aquí hay muchas camioneras Y nadie nos conoce En Polonia la más hermosa del mundo Vale Pero por aquí por estas tierras Hay camioneras bien sexys